¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De ahora y por dos años en adelante Estoy muy contenta, muy agradecida con Essica, con Belcorp Realmente esta fue una experiencia única estar en Uruguay con las otras chicas, con las otras celebrities Nos llevamos muy bien, hemos tenido varios días de trabajo Y bueno, aquí estamos mostrando el producto final para ustedes con mucho cariño Y sigan con nosotros porque vamos a tener muchas sorpresas durante todo este año Nuevamente tenemos una celebridad para Bolivia Y esta vez solamente hay cuatro para todo el mundo Así que orgullosos y los invito a compartir con nosotros todo lo nuevo que se viene junto a Essica Y con su nuevo eslogan, tú y tu belleza lo pueden todos